No te pierdo, pero no voy a tocar, no voy a tocar No te apuche y sé, no me pásate, porque vas a ir, no me pate a hacer Te arreloj, no toca si te pierdes, pero me arrepiento de eso que te arrepiento ¡No! 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 Me enamoraba, solo a ti, quiero ser de fiel hasta con el pensamiento, solo a ti, solo a ti, vivo del bien que se pasa, solo a ti, solo a ti, quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno, solo a ti, mi amor, me llame. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!